Desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela, esas relaciones se han ido deteriorando. Hoy una ruptura parece inminente. En medio de un ambiente tenso que se vivía en Venezuela en abril de 2013, Nicolás Maduro Moro se preparaba para ganar las elecciones presidenciales luego de que meses atrás y antes de fallecer, Hugo Chávez lo nombrara como su sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. A pesar de las denuncias de la oposición encabezada en ese entonces por Enrique Capriles sobre un fraude electoral, Maduro se posesionó para su primer mandato en una ceremonia a la que asistió el presidente de Colombia en esa época, Juan Manuel Santos. Lo juro por la memoria eterna del comandante supremo que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las relaciones entre ambos mandatarios parecían estar mejor que nunca, ya que el apoyo de Venezuela al proceso de paz que Santos emprendía con las FARC era de gran importancia. Presidente Santos, muchas gracias. Lo despedimos de esta jornada en medio de un aguacero del Amazonas. Dicen que los matrimonios cuando llueve tienen buena suerte. Bueno, habrá buena suerte. Pero lejos de aquel vaticinio, Santos comenzó a endurecer su posición contra Maduro y la crisis desatada por una ola de protestas y las casas de alimentos y medicinas, lo que provocó la ira del heredero de Chávez en el poder. Hay que ver que es bien traidor y malagradecido Juan Manuel Santos. La única cosa que él hizo en sus ocho años de gobierno fue firmar el acuerdo de paz con la FARC y lo hizo gracias a Chávez y humildemente a este autobusero presidente que está aquí. Las tensiones aumentaron el 4 de agosto del año pasado, cuando Nicolás Maduro fue víctima de un supuesto atentado terrorista en un evento con militares en Caracas. El jefe de Estado culpabilizó de ese hecho a Colombia. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Antes de entregar el poder, Santos respondió a esa acusación. Yo le digo al presidente de Venezuela y yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Yo estaba bautizando a mi nieta y no estoy... Mucho antes de llegar a la presidencia de Colombia y en su etapa como senador, Iván Duque fue uno de los promotores de la denuncia en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de leyes a humanidad. Ya como presidente y desde Naciones Unidas, Duque lanzó fuertes críticas contra Maduro por provocar el alarmante éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. También aumentó su acercamiento con la Casa Blanca y sostuvo un encuentro con Donald Trump, quien comenzó a hablar sobre la posibilidad de un alzamiento militar en Venezuela. Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares quisieran. Vieron cómo se fueron los militares, apenas oyeron que explotaba una bomba encima de sus cabezas, esos militares corrían para cubrirse. Desde Caracas comenzaron las denuncias sobre un supuesto plan de Estados Unidos y Colombia para ejecutar un golpe de Estado. Este plan de John Bolton cuenta con otro centro de operaciones, la base aérea de Tolemaida en el Malgar. La llegada a Maiketía de dos bombarderos de Rusia encendieron las alarmas por una probable acción militar de Venezuela contra sus críticos. Colombia por su parte acudió a finales del año pasado a Naciones Unidas para presionar a la dictadura de Maduro y lograr la libertad de 59 con nacionales detenidos en ese país desde 2016 y acusados de terrorismo. Otra situación que deterioró más las relaciones entre ambos países fue la expulsión por parte de Colombia del venezolano Carlos Pino al considerarlo como una amenaza para la seguridad del país. En consecuencia, Venezuela ordenó la expulsión del cónsul colombiano Juan Carlos Pérez. Salgo de Caracas con la mente en alto, con dignidad, salgo, no hay ningún problema. Mejor que la votaron en concreto. Entre todas estas problemáticas, el canciller Jorge Arniaza denunció en varias oportunidades que había intentado comunicarse sin éxito con su homólogo colombiano. El ministro Carlos Colmes Trujillo contestó. El canal diplomático con Venezuela sigue abierto a través del encargado de negocios de Colombia en Caracas y, naturalmente, a través del encargado de negocios de Venezuela en Bogotá. La visita a principios de este año del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a Cartagena para encontrarse con Iván Duque y el desconocimiento del segundo mandato de Nicolás Maduro por parte del grupo de Lima al que pertenece Colombia hacen pensar que entre Caracas y Bogotá podría haber una ruptura.